¿Cómo estamos mi gente? Buenos días, martes 2 de julio, esta mañana, pues mire nos fuimos a la tiendona y mire que chulada de tomate, mire que belleza de tomate, saben cual es el único detalle, carísimo, carísimo, hace tres días salieron diciendo ahí en la tele de que no había escasez, de que ellos estaban dando barato y que los revendedores estaban aprovechando, pues esta mañana no había tomate gente, y el único que había entrado a 40 pesitos, mire, 40, ¿a cómo hay que darle para verle aunque sea unos 5 pesos de ganancia? A 4 y a 3 por el dólar, mire, así de caro, sé que no es un problema de parte de un estado, de una cartera de estado ni nada por el estilo, acordémonos que hay lluvia, somos un país que importa, no que cosecha, no que exporta, en cuanto a verduras y granos básicos nosotros compramos, y si hay problemas en Guatemala, en Honduras, en México, que son a los que les compramos, va a haber problema aquí, y pues tenemos entendido, verdad, que allá en Guatemala se ha caído un puente, y esto hace de que los camiones se retrasen, ellos dijeron de que no iba a haber alza, pero la verdad es que la hay, la hay y eso hay que ser realista, deberían de ser realista en eso, no sé si lo hacen por evitar una multa o una esquela o qué, verdad, pero están traduciendo el costo, el último que se lo traducen y el más fuerte es al consumidor final, verdad, y dijeron que los revendedores son los que quieren sacar ganancias, que no sé qué, que no sé cuándo, mentira gente, están dando caro, están dando caro, y yo le hago un llamado a las carteras allí del Ministerio de Agricultura, a la Defensoría del Consumidor, que llegue y que se quede, no solo que llegue a hacer un reportaje, que llegue y que se quede, y si ellos dijeron que la caja de tomate estaba a 33, ahí quédense, nosotros vamos a ir a comprarla a ese precio para darlo más barato, pero llegan, hacen un reportaje y solo dicen, si está barato, y cuando nosotros llegamos, nos dicen, no, 40, 50 y 70 dólares, en qué estamos, pues, no seamos mentirosos, verdad, aceptemos que es una realidad que no depende de nosotros, sino cosas climáticas, es parte del cambio climático, así que mi gente, quería saludarlos, pues, y decirles que ya, hay tomatito, verdad, caro, pero hay, toda la verdura está cara, y ni modo, es lo que es, lo que estamos viviendo hoy por hoy, tal vez más adelante mejor el clima, pasan los tornados, pasa lo que está pasando en los países que producen, verdad, y a los cuales nosotros le compramos, y esto pueda bajar, porque la verdad es que esa economía está dañada en todas las familias salvadoreñas, y se siente, se siente fuertemente, en estos momentos, hoy, martes, 2 de julio del 2024, se siente todo caro, y no es que uno se quiera aprovechar, es que todo está caro, así que muchísimas gracias, los dejamos hasta la próxima, saludos para todos.